Baje al 5% de mi poder, hijo de puta madre, para que me puedas tocar Eres la puta shit, wey 1-0 Seguid ya Hasta le van a calar todo Ya, wey No te bajas, wey No puedes o que? A bueno, atrás que es para la pinche pu Este vato no Simon Simon no eres ese Eres la puta cheto la verga güey Eres la puta cheto y ya vamos a... ¿Qué? Eso es muy posible a tu parte, no sé si es sincero Este vato te quería matar a pico eh No te sientas en eso güey, está saqueando Mira, 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 ¿qué dice? Te voy a dar tu vergisita, no más así antes de que empiezo tu calco Para que empieces a quedar desmotivado, ¿sabes? Me diga, chale güey, me metieron la verga otra vez Corre güey, corre, me diga, chale Si mal, te voy a hacer un puto de tours bastardo No mames, no mames, no mames Cuatro simón No mames Cuatro simón ¿Tú eres? No hay dinero en ese cero ping Abda A ver Wey Tienes la potencia el JJ's 5-5 Simmon Soy ese No eres ese Simmon soy ese El distinto es 19 Ah bueno Levanta la pico otra vez eh Chapeteado puto 6-5 Llevan 2 runas que te regale Simmon no creo Eres ese 6-5 4-5 Que puta suerte tienes eh 6-6 ganando yo otra vez Sigh Un bot 3-5 3-5 No levaría Esto meca 3-5 Verga Chapeteado Simmon No levaría Un bot 1-5 2-5 1-5 1-5 2-5 2-5 3-5 4-5 2-5 4-5 En el gancho, en el gancho, Simón Simón, cualquiera con el gancho, Simón Está bien Yo no necesito hacer trampas para meterte la verga Soy ese, Simón Métemela pues, a ver Si, Simón, se me crasheron las teclas Ahí te voy, puto Puff, pendejo Si, Simón, se me crasheron las teclas Marega, yo reputa mierda Si Si, mano, se me crasheron Yo me hice un discurso ese flow grande Imagínate eso, Simón Si, ese Pane, pane Pane, pane, pane Nada más anda bien, nada más anda bien Nada más anda bien, no problema Si, bien Si, lo mismo ¿Te gustan los 200? No Qué malo eres, güey Nos disparó, güey Un C9 sigo ganando yo Porque soy el distinto 19, Simón Soy ese, Simón Pane, pane Conexpare Conexpare Ya va, yo no me voy a reiniciar en mi control, güey Ya te cargame a ver, ya te cargame ¡Supereeeet! ¡Supereeeet! ¡Este vato es wey, güey! Man, confirmado ¡Supereeeet! ¡Uy, mi fuego! ¿Qué está pasando? Aquí venía dispuesto a meterte al spade, ¿no? Team 1, no pasa nada Pero a mí, pues sí Me gustan las berguitas también ¿Qué? ¿Esto son las berguitas? ¿Como la del speed o como la del 0? La del speed, güey ¡Supereeeet! 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 ¡Papá! Ya está Ruka Ya me mataron las mecánicas ¡Jale! ¡Este es un p*** p***, güey! ¡Panque sean! ¡Ele es fullísimo, man! ¡Panque sean! ¡Panque sean! ¡Panque sean! ¡Cantan! ¡Una dispersión! ¡Panque sean! ¡Panque sean! ¡Panque sean! Ah bueno Aprendí Los finales siempre empiezan en ventasar, ¿no? Pintería Puro 200 a la verga, güey Puro 200 Puro 200 Jajajaja Que pepa Jamás, güey, jamás De la verga Si vamos a spawn, me van a matar No, arregle Si vamos a spawn A la verga Va a ser bien para ir a la Castro